Y ella le dijo, en vez de tener uno, voy a tener dos desaparecidos. Falta de lo que ha dicho. Bueno, disculpa, otra pregunta, ¿estaba desaparecido en el conflicto? ¿O desaparecido en la dictadura militar, digamos? Eso. Para entender, digo. Y otra pregunta, yo le quiero hacer otra pregunta. Castillo, la que viene con la noticia, la mujer, la hermana. Es hermana de un excombatiente que murió en Belgrano. O sea, la que le va a avisar a la familia. Sobrevivió, el hermano sobrevivió. Después murió en un accidente automovilístico. Pero bueno, porque íbamos leyendo medio rápido lo que decía la gráfica. Bueno, muchísimas gracias. O sea, ¿dónde se consigue el material gráfico? ¿Está en la internet? ¿Está en algún lado o no? En la página de la escuela lo van a subir. En la página de la escuela lo van a subir. Así que en la página de la escuela secundaria 10 de Tranquilauken van a poder consultar este material gráfico. Muchísimas gracias, felicitaciones, buenísimo. Y ahora vamos por la secundaria 4 de Ramón López. De Ramos Otero. La secundaria 4 de Ramos Otero. Buenas noches, ¿cómo andamos? Muy bien. Hola, nosotros somos la secundaria 4. Venimos de Ramos Otero, que es un poblado cerca de la ciudad de Balcarce. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Nuestro proyecto se llama Luchadores Enfrontando a lo Desconocido y se basa sobre Malvinas. ¿Por qué se basa sobre Malvinas? Básicamente, en diciembre del año pasado, nuestra escuela recibió el nombre de Héroes de Malvinas y por eso mismo buscamos una manera de implementar la temática, que sería los héroes de Malvinas, a nuestra cultura. Y de esto salió una payada, o más que una payada es un recetado gauchesco, porque la métrica salió medio pelo. Pero bueno, me gustaría que la vieran y me den su opinión luego. Gracias. 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 Dejaron atrás su familia, peleando por nuestra patria, fueron jóvenes valientes que mostraron sus agallas. Por esas islas queridas hicieron cosas gigantes, entre cañones y balas demostraron su coraje. En el campo de batalla, enfrentaron a los ingleses, con hambre y sueño en aviones, atravesaron nuestro cielo celeste. El paisaje todo blanco, y el horizonte lleno de agua, ráfagas de viento helado, que hasta los huesos calaban. Con las cartas que recibían, y las emociones que les llevaban, que les abrían mil heridas, a sus familias, recordado. Se llenan de emociones, y tristeza recordando, el vacío que han dejado, muchas de esas grandes batallas, que nuestros héroes han peleado. De Comodoro, de San Julián y Gallego, sus aviones despegaban, entre la niebla y las olas, su coraje despertaba. Un misil quebró el ocaso, en el mar los atacaron, en medio de la soledad, iban en el general de Aigrano. Algunos lograron en balsas escapar, otros se perdieron en el mar, otros más prisioneros, cayeron con esperanza de llegar. ¿Quién diría que con dieciocho años, volverían a anhelar, aquellas cosas del continente, siempre solían renegar, conversar con los amigos, ver a la familia otra vez, extrañar aquella rutina, que nunca alcanzarán a tener? Y vaya nuestro homenaje, para el soldado llama, tan querido por Balcarce, tan amado por la patria. De nuestra ciudad, a Zapper Hill, de allí a Puerto Argentino, una madrugada de junio, encontraba su destino. En Balcarce fue su origen, en Malvinas permanece, custodiando aquellas islas, que Argentina pertenece. El año pasado se le dio nombre a la escuela, el cual fue Héroes de Malvinas. Por eso mismo, nuestro proyecto se basa sobre Malvinas. La escuela está ubicada en Ramos Gotero, a 60 kilómetros de Balcarce. que cosa increíble, ¿no? ¿No? ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer? Allá, al fondo. Matías, guión bajo Joaquín, uno. Bueno, nada, estuvimos... Lo felicito, conozco la escuela, el pueblo, me encantó lo que hicieron, y una de las preguntas que escuchaba acá de las chicas, se las voy a robar. Seguro, seguro. Bueno, te la van a hacer ahora, pero ahora la pregunta. Ahora contame, lo felicito. Me encantó lo que muestran del pueblo, creo que está muy ligado lo que hicieron a lo que hacen, a lo que viven todos los días, y la verdad que los felicito, y a las profes también. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Las imágenes, las fotos que habían puesto, ¿son de soldados? ¿Soldados reales? Sí, la profesora acá estuvo mucho tiempo recopilando imágenes, comunicándose con soldados, intentando conseguir todo lo posible, tuvimos muchas investigaciones, también en revistas, así que nada, en gran parte las fotos las consiguió la profesora que tiene los contactos. ¿Alguna otra pregunta? No, no. Allá al fondo. Ay, no te pongas nerviosa. Les quería preguntar por qué eligieron la payada para contar este tema. ¿Cómo? Ah, ¿por qué eligimos la payada? Bueno, como te comentaba al principio del video, queríamos implementar nuestra cultura a la temática que nos había tocado, que elegimos, que fue gracias a la implementación del nombre de la escuela que fue Héroes de Mavinas. ¿Un aplauso? Muchas gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. Esas fotos que consiguieron y el listado que aparece, ¿son excombatientes de Balcarce o de Ramos Otero? Son excombatientes de Balcarce, porque como ya se imaginan, vieron ahí la estación de Ramos Otero, bueno, estamos complicados de población. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguno del pueblo? No. Ninguno del pueblo. Bueno, felicitaciones otra vez, un fuerte aplauso. También por el formato, elegir la payada, muy bueno. Y también pensar, Malvinas, en estas múltiples dimensiones de los soldados, los que volvieron, los que no volvieron, el padecimiento en la guerra, bueno, toda una... una investigación que remite a pensar esa guerra que se dio en el marco de la dictadura militar, eso no lo tenemos que olvidar jamás, un poco lo que se reponía también en el proyecto anterior, en el marco de una dictadura genocida, se implementó esta guerra, se llevó adelante esta guerra, que tuvo las consecuencias que tuvo también porque fue en el marco de una dictadura genocida, y también decir que después de la guerra y de la derrota y de la locura que hicieron los militares lanzando la guerra, tenemos muchísimas menos posibilidades todavía de negociar la soberanía de Malvinas que en ese momento estábamos mucho mejor posicionados. De alguna manera, la guerra, porque muchas veces se hace la de la gesta heroica de lo que hicieron los militares, una cosa son los soldados que fueron a luchar por la patria, y otra cosa son los militares que en esta aventura mesiánica y disparatada, lo que lograron es consolidar el poder de Inglaterra en Malvinas. La comisión fue a Malvinas, nosotros fuimos a Malvinas hace unos años y es muy imponente ver la base militar que tiene Inglaterra, una base militar como esa que vemos en las películas con esos hangares, con los Unimov, está a 500 kilómetros del continente y a veces no tenemos conciencia que tenemos ahí una base militar que tiene para abastecer a submarinos nucleares, es casi una base de la OTAN, por eso también pensar que la guerra de Malvinas y las consecuencias que la guerra trajo también es un fuerte poner en peligro también la paz de la región, digamos, porque ahí tenemos una base militar, cuando quieran tienen poder de fuego sobre la región, es un enclave colonial y eso es lo que nos tiene que tener claro, no solo es una cuestión sentimental las islas, sino también tiene que ver con reivindicar nuestra soberanía, reivindicar América Latina y reivindicar también lo que es toda la riqueza pesquera que hay ahí en la región y que le están básicamente explotando y sobreexplotando los barcos de las distintas multinacionales pesqueras y eso implica que también que los llamados kelpers sean una de las poblaciones que tiene un ingreso per cápita más alto del mundo, eso fue la política que tuvo Gran Bretaña para consolidar a la población en Malvinas que quería antes de la guerra que quería que Argentina sea soberana sobre las islas porque Inglaterra básicamente los tenía olvidados. así que bueno todas esas cosas fueron también la consecuencia así que cuando escuchamos que algún militar trasnochado reivindica la guerra de Malvinas como una gesta heroica para recuperar las Malvinas fue todo lo contrario así que bueno muchísimas gracias por traer este tema los 40 años de Malvinas y ahora terminamos con la secundaria 16 de Ituzaingó pero para eso tenemos que hacer una modificación del espacio así que vamos a abrir las sillas para que quede como una especie de anfiteatro acá vamos a dejar un lugar central porque es una expresión de danza es una escuela de danza así que si hay alguien de ustedes que quiere que quiere ¿quieren hablar antes de bailar o no? bailan primero y después hablan así que y después terminamos no digo porque tenemos que entregar los certificados ¿quieren que entreguen todos los certificados ahora para que terminen el baile? bueno vamos a terminar bailando punchi para arriba dicen así que vamos a entregar ahora los certificados para que después nos podamos bailar tranquilos e ir tranquilos SB3 Esteban Echeverría aplausos muy bien envió un barrio nuevo Ituzangó secundaria 10 de Tranquilauken que vengan a buscar el certificado la secundaria 4 Ramos Otero Balcarce la secundaria 16 de Ituzangó la 10 de Tranquilauken ¿están por acá? hola barrio nuevo no sé cuál barrio nuevo y la 10 de Tranquilauken ¿todavía no está? 10 de Tranquilauken muy bien bueno y ahora a danzar nos presentamos levantamos levantemos la bandeja vamos Muy buenas noches a todas, todes, todos. Nosotros, nosotras, somos de Ituzengo, de la escuela número 16 de Arte en Danza. Y estamos esperando con muchas ganas este momento de poder movernos. Y así que vamos sumando y después vamos a hacer una interpretación, una coreo que nosotros pensamos, nos sentamos en las aulas que habitamos día a día y nos parecía fundamental que estén nuestros cuerpos y nuestras voces transmitiendo nuestra historia. Por eso, desde el año pasado, que venimos a Chapa y trajimos el año pasado sobre los desaparecidos estudiantes de nuestra localidad. Y además, este año sumamos a los excombatientes de Malvinas que fueron jóvenes conscriptos a la guerra de Malvinas. Jóvenes que fueron obligados a ir a esa guerra y pusieron la vida en juego. Por eso, vamos a bailar primero. ¿Y qué más? ¿Qué podemos decir? Y a recrear una escena. Así que les agradecemos y que nos parece fundamental van a estar personas que nosotros los identificamos con la ropa, con la expresión, ya lo vamos a ver en la coreo, que son fundamentales. Están las madres de Plaza de Mayo, están los excombatientes y estamos los jóvenes. Los jóvenes que nosotros representamos a esos jóvenes que tenemos los rostros, que los vamos a mostrar, que tienen nombre y apellido, que habitaron las escuelas donde nosotros conocemos que tenemos amigos, ahí tenemos el AUPI, tenemos la Técnica 1. Tenemos distintas escuelas que participaron y que hoy, como juventud, ¿qué tarea nos toca? ¿Qué nos debemos debatir? Hoy se debatió y en todos los chapas se debate qué queremos la juventud, qué debate queremos implantar a la sociedad, qué queremos transformar. Cuando hablamos de Malvinas hoy una pregunta era cuál era el objetivo de la guerra y nosotros que nos debemos planteamos. Gracias. 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 Hola, ma. ¿Quién es? Soy yo, ma. Soy Estea. ¿Dónde estás, hijo? Incomodro, mamá. ¿Qué? ¿Cómo que estás ahí? Estoy bien, ma. Tranqui. No pasa nada. ¿En serio? Decime cómo estás. Sí, mami. ¿Hicieron algo? No, mami. Escuchame, ma. ¿Me escuchás? Sí, sí. Te escucho, hijo. Bueno, ma. Me voy a Malvinas. ¿Qué? No, no, no. Te amo, hijo. Yo también te quiero, ma. Por favor, te pido. No llores. Estoy bien. Te voy a mandar una carta donde te explico todo. Ahora tengo un minuto para hablar con vos. ¿Qué? ¿Te dejaron hablar, hijo? No, mami. Me explico que es capaz de hablar con vos. Estoy bien, hijo. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Estoy bien, ma. Escuchá, ma. Te voy a mandar una carta donde te explico lo que está pasando. Léela, por favor. Quiero que la leas que te explico todo. Bueno, hijo. Está bien. ¿Me escuchás, ma? ¿Me escuchás? Hijo, no. ¿Me escuchás? No, te escucho. Yo también. Te amo. Sobreviviendo. 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 Soviviendo. Soviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Soviviendo. el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando tu pago. Señor, soy el que quedó, en medio de los ranchos, guacho del fiao, amateguiso inventado, hambre y rebelión, fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazón trapeado, voy a torcerle el destino, levántate cabón, y aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día, se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol, para curar las heridas. Bailando en el festival, como santiagueño, costumbre del pago es hacerlo sin miedo, La moza más linda, ansiosa me espera, atájate que voy mi amor, con ganas de muraciar, quiere el corazón replicar, el alma y enamorar, se van arrimando, otros bailarines. Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar, y la fiesta se agrada más, con fuentes y palmas, bailando este gato estoy, como santiagueño. Una niña del lugar asoma su cuerpo, en el escenario se arma el revuelo, todo es alegría, bajo mi cielo, hay un viejo que está machado, que su poncho hace rebolear, si toma hasta el aclarar, y no va a quedar nomás, la última vuelta para el gato alegre. Levantemos por bares, zapateando hasta terminar, la donosa sigan igual, gloriando su zarandeán, bailando este gato estoy, como santiagueño. Pintado de sol y luna, de echadito de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá, el pan que en la batea, lavándolo ganaba. Y pa' los carnavales, con fuentes y chacareras, embarrando chinitas, armábamos pincheras, chacareras de tierra, luna color de changos, sol lleno de coyurios, son patios de Santiago. Segundita nomás, que siga la fiesta. Si estas chamuscadoras, de hombres, bichos y plantas, en patios arbolados, se hacen agua y tinaja. Se habré bebido estrellas, que a mis vasos bajaban, en las noches de amigos, patios, copla y guitarra. Tucus, tucus, alumbra, las noches de conciertos, de grillos robadores, en los patios desiertos. Chacareras de tierra, luna color de changos, sol lleno de coyurios, son patios de Santiago. Se oyen los troncos, marcando firme el compás, fueron sedientos de luna sin sal están. Quedó la noche con copas de más, y un sol amanecido, triste en llegar. Gritan las cuerdas, o gritan nomás, suel y le echan con la vuelta, yo iré pagar. Se oye la copa en el pecho de algún cantón, se saca al duende y entrega su corazón, pintando estrellas, mis días se van, con el eco de mi voz, un ave más. Como alejarme de mi ancestral religión, si soy astilla de un malo que aún no murió, espino fiero si me han detallado, de la raíz de mi tierra en cualquier lugar. Sigo los pasos de aquellos que están Entregando el mismo sueño que me he de llevar Gimen los vientos pensado en algún dolor Lanzan las reinas buscando encontrar amor Gritando estrellas mis días se van Con el eco de mi voz una vez más Cierto que ahora vienen las preguntas Mucho baile pero bueno, no monopolicemos el tiempo Bueno, preguntas Preguntas, alguien que quiera hacer algún comentario Gracias Cris, gracias profe Bueno, les agradezco compañeros, compañeras Fue un año de mucho trabajo Y cada uno también trabaja Estudia en otros lados Hay ensayos que a veces no podemos estar todo el cuerpo Pero bueno, está, estamos todes Así que bueno, muchas gracias compañeres y a todes Hola, soy Leonel Ramos En Argentina nací tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No, no, hasta acá llegamos, ¿nos ponemos serio? No, quiero agradecerle a Nati Porque gracias a ella estamos acá Nada, yo ya me egresé La voy a extrañar mucho Voy a seguir yendo porque bailo con ella Y nada, quiero agradecerle porque gracias a ella entré en este mundo Haciendo cosas locas Nati está, Nati está, Nati está, Nati está Entonces mueva, mueva, mueva Nati, mueva Y también por los 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, presentes Ahora y siempre Ahora y siempre Gracias Malvinas es nuestra, Inglaterra Seguí corriendo Pedazo de dolor a culo Nosotros no Bueno, muchísimas gracias Así terminamos la noche Con Chacarera La Chacarera de la Memoria Y bueno, nos vamos a dormir Y mañana 8 y media Los que tengan que presentarlos Esperamos acá Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Chacarera abajo Vamos a seguir bailando Gracias.